A continuación tiene la palabra el colega asambleísta Efren Calapucha. Gracias, señor presidente encargado, distinguidos colegas asambleístas. Creo que el tema amazónico no es tan relevante para otros colegas asambleístas que en este hemiciclo no se encuentran. Seguramente tienen otros temas tan importantes que la Amazonía. La reforma a la ley de disfunción territorial amazónica es un compromiso de todos los amazónicos y de todos los asambleístas. Por lo tanto, los 137 curules tienen que respaldar a la Amazonía, porque la Amazonía es quien aporta, quien inyecta recursos para el desarrollo del país. Sin embargo, la Amazonía, si cuando recorremos nuestras provincias amazónicas, uno cuando va por la vía, por un carretero, se da cuenta que las vías no están atendidas. Es por eso que esta voz amazónica, digo, desde los pueblos y nacionalidades, casi no me dan la palabra, señor presidente. Yo aquí estoy representando a los pueblos y nacionalidades, a las siete nacionalidades que están dentro de mi provincia de Pastaza. Y a las once nacionalidades que están a lo largo y ancho de la región amazónica. Y le presunto orgullosamente a estos pueblos marginados por historia. Pero sin embargo, estamos aquí para alzar nuestras voces, para decir al pueblo ecuatoriano, a las autoridades, que la Amazonía es mega diverso, pluricultural. El Estado, la Constitución nos reconoce nuestros derechos. Hoy, exigimos que así, no solamente sea plasmado en la Constitución, sino también cumplan con los compromisos que tienen con los pueblos y nacionalidades en el país. Desde la región amazónica, alzamos esta voz para decirles, No ha regresado los recursos a las comunidades que están allá, en la zona rural, en la zona fronteriza. Siempre vengo sosteniendo esto. Los pueblos que no tienen ni siquiera un ingreso mensual, son los que pagan un pasaje más caro para poder ingresar, salir, para comprar los productos de primera necesidad hacia la ciudad. Eso es general en todas las provincias amazónicas. Muchas de las veces, ese es el sentimiento, el clamor de estos pueblos. Por eso, es muy importante, necesario hablar de la educación. La educación es primordial para la región amazónica. Sí, Pastaza tiene una universidad, pero no es suficiente. Los recursos hay que apostar para crear nuevas carreras que sirvan y que garanticen la educación en la Amazonía. Por lo tanto, pues, doy razón a los hermanos de Sucumbíos, de Orellana, de Morona, de Zamora, que hay que apostar para el desarrollo. Sabemos que un pueblo educado, un pueblo que tiene formado, es un pueblo desarrollado. Es necesario hablar también, pues, de los pasivos ambientales que se quedan en la región amazónica. Quienes quedan con el pasivo ambiental son las comunidades que viven en las liberas de estos ríos, las cuencas del río Napo, las cuencas del payamino, las cuencas del río Aguarico, las cuencas del río Pastaza, las cuencas del río que están más al sur. Todos los pasivos ambientales se van a estos grandes ríos que hacen el gran río Amazonas. Pero, sin embargo, nadie se preocupa de eso. La gente que vive allá no tiene sistema, por lo menos, agua entubada. Es por eso que hay que apostar al desarrollo de los pueblos. Los pueblos y nacionalidades tienen su propia estructura política. Si es posible, se ha plantado la autonomía. Una autonomía que garantice el desarrollo en función de su plan de vida. Y eso es lo que hoy exige la Amazonía. Los pueblos y nacionalidades quieren un presupuesto directo para que ellos puedan ejecutar su propio proyecto. No mediante de un padrino, no mediante de un apoyo de una institución. Muchas de las veces los gobiernos seccionales han utilizado en épocas de campaña política. Es por eso hoy la región amazónica, en esta ley, queremos que se incorpore la participación directa de un presupuesto para los pueblos y nacionalidades de la región amazónica. Y ahí, de alguna vez, veremos ese cambio, esa transformación que necesitan. Las mujeres quieren la participación, quieren recursos. Por supuesto, en este informe para el segundo debate, se ha recogido. A los jóvenes se ha escuchado. A los productores se ha escuchado. Lo que hace falta es repotenciar el turismo en la región amazónica. La infraestructura turística comunitaria, la infraestructura turística en áreas donde hay ese gran potencial turístico, no lo tenemos. Pero, sin embargo, se dice que la Amazonía tiene una gran potencialidad. Y en ese sentido, tiene que ir apostando los recursos que tienen que ir para el desarrollo de estos sectores tan importantes. El tema de la producción. En la región amazónica hay muchos emprendedores. No solamente en el campo de producción agrícola. También hay emprendedores que quieren participar en compras públicas. No le han dado oportunidades. Hoy se está tomando en cuenta esa participación de lo que los emprendedores amazónicos tengan esa prioridad. Desgraciadamente, en estos temas, cuando se discute la participación, solamente el 10% pueden estar los pueblos y nacionalidades. Sin duda, hoy tenemos un sinnúmero de profesionales, graduados en nuestros territorios, graduados en las universidades del país, graduados fuera del país, que hoy están sin empleo. A eso vamos a apostar con esta ley, si hay muchos emprendimientos para que ellos tengan oportunidad laboral y puedan servir al desarrollo de la región amazónica. Por eso, señora presidenta, por permitir escuchar la voz amazónica, quiero decirles, exhortar a cada uno de los colegas asambleístas que en su momento apoyen, que para que esta ley amazónica no solamente sea aprobada, sino que sea implementada allá, para que los gobiernos o las autoridades que incumplan, que incumplan esta ley, no solamente sean los tres salarios básicos, sino, como se planteó el compañero de sucumbidos, el 20%. Eso se planteó, y por lo tanto, eso es lo que estamos pidiendo, los 20 salarios mínimos vitales, y eso sea una sanción para las autoridades que incumplan a esta ley especial amazónica. Y así, como han pedido que esta ley regrese los ocho días, y ahí va el pedido que estoy diciendo, que se tome en cuenta a los pueblos y nacionalidades el presupuesto directo para que ellos puedan ejecutar sus proyectos de planes de vida en cada una de las funciones territoriales que tienen los pueblos y nacionalidades. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias.